Esto es la mera vena Eso chinga El veneno de la cumbia Siente el veneno correr en tus venas Cundias venimosas San Luis Potosí El veneno de la cumbia DJ Saks Todos, todos, todos a bailar Todos a bailar Todos, todos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es el ritmo Que en veneno Esto es la mera vena ¿Qué es la mera vena? ¿Qué es la mera vena? ¿Qué es la mera vena? ¿Qué es la mera vena vena?